Amigos de Facebook Live, de YouTube y de Radio Amor 91.9 FM en Battle Royce. Para quienes nos escuchan, nuestros hermanos, amigos, en esta nueva semana podemos realizar propósitos que nos permitan cristalizar las ilusiones y los sueños que tenemos en mente. ¿Por qué no dialogar con el Señor esta semana? ¿Por qué no empezar a tener una charla en donde Él y tú puedan tener un intercambio, una comunicación en donde cada uno entregue y reciba de acuerdo a como el Señor lo permite y con el respeto, la sinceridad y la humildad que le debemos como hijos suyos, como herederos del cielo que nos ha prometido, como hermanos en Jesús, que murió por nosotros y a la vez para cumplir en obediencia lo que el Señor nos ha pedido? Todo ello podemos calcarlo a la luz de lo que algún hombre, el predicador evangélico bautista llamado John Piper dijo en alguna oportunidad. Si el amor de Dios por sus hijos se viviera por nuestra salud, por nuestra riqueza y por la comodidad que tenemos en esta vida, Dios odiaba a Pedro. Y no es menos que sorprendente escuchar una frase como esta, nacida de la mente de un hombre muy estudiado, muy entregado a lo que es el conocimiento de la palabra. Pero si nosotros empezamos a buscar un poco, como el Señor a Pedro le dejó tantas cosas, perdón, a Pablo le dejó tantas cosas, como nosotros en la misma, en el mismo plan, no podemos sentirnos más que agradecidos cuando Dios en todo momento nos ha dado todo lo que hemos necesitado. vivimos en el esplendor de la comodidad que Él ha querido que tengamos y conforme lo hemos luchado, trabajado en este mundo con la salud, con el alimento, con el techo y sobre todo con la vida que Él nos regala diariamente. Entonces, sojuzguemos un poco lo que es la actitud que tenemos como seres humanos y veamos cómo, a través de nuestra historia, podemos sentirnos realizados en las cosas que Dios ha puesto en nuestras vidas. Y hoy, en esta primera parte, hablemos de cómo sólo Dios tiene el poder absoluto sobre la humanidad. Porque es que las frases anteriores parecerían como que están dirigidas hacia ti o hacia mí, que lo tenemos todo. Posiblemente no en abundancia, pero lo tenemos todo. ¿Por qué no pensar en todos aquellos seres que al menos, no solamente reciben todo y mucho más, sino que nunca han dado un paso para conocer al Señor? Es algo en donde pensamos desde el punto de vista y criterio humano que cuál es realmente nuestro sentido al pensar, dialogar, comentar, muchas veces juzgar. ¿Por qué Dios a tantos les entrega tanto y a tantos les entrega tan poco? Pero, si miramos la justicia divina, no podemos en ningún momento prejuzgar que esa justicia es imparcial. Esa justicia es absolutamente imparcial, no está parcializada hacia nadie. Simplemente el reflejo de lo que Dios quiere que nosotros veamos en este mundo es para alabar, para reconocer y para entregarle al Señor. En ese reconocimiento, la gratitud es saber que es lo que nos va a dar. Alguien le preguntaba al Señor Jesús, ¿por qué ese hombre estuvo tantos años paralítico? ¿Por qué ese hombre estuvo ciego también? ¿Por qué ese hombre vio cuando tantas veces vieron que no veía nada? ¿Y si la culpa era de los padres o si era de él? Y la respuesta del Señor claramente indica cómo eso lo permitió el Señor, para que lo que es la magnanimidad de Dios se viera juzgada en el momento en que esto sucedió. ¿Con qué frecuencia y facilidad podemos ver de verdad y ser de verdad hijos de Dios? Simplemente al igual que con determinado tino, el desastroso equilibrio y muy fácil oportunidad, tenemos la desgracia de ser dejados libres para nuestra condenación. Es cierto que con la misericordia divina y con toda su magnanimidad, podemos ser llevados a vivir una completa y celestial misión, revestidos por el poder del Señor, y seguros que con su compañía, gracia y virtud estaremos siempre viviendo con el sentimiento de que nuestra salvación ha sido gracias al amor y dedicación que nuestro Padre Eterno a través de Jesús ha puesto en nuestra ser. Nosotros vivimos en un mundo en un mundo en el mundo. Nosotros vivimos en un mundo en donde todo lo poseemos. Costaría únicamente que lo deseáramos, casi, que obtenerlo. y esto se ve reflejado en tantos hechos que cada uno tiene como experiencia para vivir en una situación en donde puede perfectamente dar conocimiento de esta realidad. Pocas veces podemos validar los afectos y consecuencias de nuestras acciones cuando estas van dirigidas hacia el mundo terrenal y hacia nuestra propia destrucción, ya que solo el resultado de una actividad que está fuera de toda ley y que atenta contra la ley de Dios, contra nuestro cuerpo que debe ser sagrado y fuera de todo contacto pecaminoso que ofenda al creador. Solo la gracia inconmensurable de Dios y el sacrificio realizado por el Hijo del Padre para la salvación de sus elegidos, han permitido que seamos salvos para su gloria y para cumplir su voluntad enmarcada desde los siglos antes de la creación. Y eso da testimonio por fe de nuestro compromiso en los mandamientos divinos. Ese compromiso lo debemos tener todos. Dios ordenó que tuviésemos a cuestas una comisión de llevar su palabra. Llevar su palabra encierra todo lo que en algún momento podemos ver plasmado en las páginas de la Sagrada Biblia. Para cumplir con ese compromiso, tenemos que haber dado los pasos que nos recorren a través de ella para que podamos ver con conocimiento de causa y con absoluta claridad simplemente para reconfirmar que la palabra del Señor es cierta, que cada uno de esos pasos nos lleva a que nosotros podamos llevar la palabra del Señor a quienes quieran escucharla, de acuerdo a su voluntad. No es nuestra voz, no es nuestra presencia, no es el medio de difusión que utilicemos. Es la voluntad del Señor que llega a quienes Él quiere, como Él quiere, en la forma que Él quiere. Habría una inmensa diferencia si nosotros dejásemos que fuesen diversificadas las nociones de conocimiento respecto a quién es, en quién y cómo la presencia de Dios es la luz que ilumina nuestra vida. Y la forma como el más puro y bello ideal de fe y de realidad ante nuestra militarísima integridad de sabiduría permite que sólo Él nos traiga a conocer su verdad y Él tiene en sus manos el cómo dejarlo manifestar esa preciosa realidad que es la maravilla de la salvación. Porque estamos identificados en todo lo que vemos, en todo lo que podemos tomar, en todo lo que podemos llegar a conocer por nuestros sentidos y por nuestra mente. Pero la fe que podamos depositar en el Señor Jesús y en Dios como ser real a quien debemos adorar y magnificar en todo momento, en todo lo que podemos dar en cualquier posición, cualquiera que sea tu situación, como Dios que es. Él tiene para nosotros siempre un consuelo y una palabra de vida. Él es quien tiene todo y todos los gobiernos. Él es quien abre los caminos de la fe, de la esperanza. Él es el que programa en su infinita voluntad todo lo que es y debe ser nuestra vida y todo lo que es y debe ser nuestro caminado en el Espíritu. Él es quien alimenta toda la mente limitada que tenemos, todas las actitudes humanas. Él es quien hace brotar de nuestro corazón todos los sentimientos, actitudes y bondades para bienestar y para provecho propio, así como en nuestros semejantes. Él es el que llena todo porque nuestra conducta humana pueda hacer que esta situación llegue por medio de la oración al Padre y la intersección del Hijo, quien en todo instante es nuestro proveedor y es quien conforta cada uno de nuestros momentos débiles en el poder de su palabra, haciendo que su espíritu se llene de atención hacia cada uno de nosotros. Dios en su poder y su infinita generosidad para con nosotros sigue alimentándonos en todas las vías para que podamos cumplir el desilio que Cristo fijó en nuestro corazón. Lleguemos con humildad ante el Padre. Transformémonos conforme a su bendad, conforme a su palabra y conforme a su promesa. Y vamos cada día para dignificar el nombre de Jesús y para hacer testimonio de que su palabra vive y está en nuestra vida. Dejemos todo tiempo pasado. Está en el poder de Dios. Él ha tomado todas nuestras culpas. Él ha tomado todas nuestras debilidades. Él nos ha entregado hoy un nuevo corazón para que podamos dignificarlo y podamos vivir con él para él de todo manera. Los invito para que después de unos cortísimos mensajes podamos conocer cómo debemos amar a las personas que no nos agradan. ¿Cuál es la forma que debemos utilizar de acuerdo a la palabra? Nos esperamos. Sopetamos nuestra mente. ¡Sopetamos nuestra mente! fomentamos lo que somos como criaturas humanas, dando un poco de ello para conocer qué tiene el Señor cada día, para cada uno. Una de las cosas que más llama la atención al Señor es cómo a través de su palabra nos invita a que amemos a nuestro prófimo. Para que en todo momento sean ellos amados como nos amamos nosotros, como amamos al Señor Jesús. Es el mandamiento donde no escatima el Señor en ningún instante que nosotros podamos compartir ese amor que brote en nuestro corazón con quienes son parte de esta humanidad de la cual somos miembros y de las cuales somos hijos de Dios. Dios nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos. Y a la luz de la palabra dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de él, el amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Como él quiso, no como nosotros queremos. Como él manda y ordena, no como a nosotros se nos antoja. Como él nos señala, no como nosotros queremos. Dios nos ordena en su palabra que nos amemos unos a otros intensamente. No nos ordena que nos agrade todo sobre unos y otros. Es diferente. Es un concepto que cambia totalmente de dirección. Y esto es bueno porque tú puedes amar a alguien aunque no te agraden ciertas cosas sobre esa persona. Pablo escribe, Somos hechura de Dios. Efesios 2, 8 al 10 nos narra. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. La palabra hechura proviene del término griego ko-eirma, de donde se deriva la palabra poesía. Y la poesía sabemos que es variada, que es creativa, que tiene muchas formas. Por eso la Biblia dice que Dios obra de acuerdo a través de distintas personas y en diferentes maneras. Y esto nos lo reafirma cuando leemos en 1 Corintios 12, 6 y 7. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del espíritu para provecho. Él usa a todo tipo de personas. Incluso él usa a las que tal vez no nos agradan y con las que no queremos trabajar. Y es que ¿cuántas veces nos encontramos en actitudes en donde rechazamos el contacto con determinadas personas? No nos agradan. Y cuando nos preguntamos casi que no tenemos respuesta para aclarar o para confirmar cuál es la razón por la cual nos agrada. Simplemente sentimos que no nos agrada. Y eso nos hace ver como si fuésemos parte de una dinastía en la cual suponemos que somos superiores a los demás. Cuando la palabra perfectamente nos aclara y nos dice y nos reprocha, así como nos enseña, que todos nuestros semejantes ante los ojos de Dios somos iguales. No lo miremos a través de lo que puede ser la sociedad o el status quo o el estado en que nos encontremos económicamente o cómo financieramente podemos estar en mejores condiciones. Y tal vez desde el punto de vista del amor, de actividad, del trabajo, podemos estar ocupando posiciones más destacadas. Pero ante Dios, Él nos lo aclara. Somos hijos de Él en todas las condiciones en que honestamente queramos ganarnos el pan de cada día. Y eso hace que en ningún momento yo tenga derecho a odiar, a menospreciar o a querer dejar a un lado a una persona simplemente porque no me agrada. Al contrario, yo tengo que hacer más esfuerzo para yo amarla porque sé que tengo que vencer todo esto que le venimos por la frente para que sigamos odiando o apartando a esa persona de nuestras vidas. Él nos deja ver a cada uno de nosotros, a cada uno de nosotros se nos da un don espiritual. Y Él nos amplía y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. A cada uno, pero a cada uno le es dada la manifestación del espíritu para provecho. Depende de que nosotros descubramos y lo desarrollemos. Cristo dio los dones para que nosotros pudiéramos preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios. En Efesios nos deja ver el que descendió, es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Esa es nuestra visión a través de su palabra. Eso es lo que tenemos que hacer. La palabra preparar es también ser interesante. Interesarnos en algo. Ese término médico es el del original griego. Los médicos lo usaban para describir el proceso de sanar un hueso roto. Si nosotros miramos a nuestro alrededor, ¿has visto antes tantos corazones rotos, hogares rotos, sueños rotos, o vidas rotas y destruidas? Entendamos que, si los que aseguramos ser seguidores de Cristo, hacemos bien nuestro trabajo, ellos encontrarán ayuda y sanidad. Esa sanidad a vida de lo que el Señor ponga en nuestro corazón para que nosotros lo podamos dar a quienes lo necesitamos. Pero entendamos que primero tenemos que satisfacernos nosotros mismos de todas esas bondades que el Señor ponga en nuestro camino. Dios nos usa para ministrarnos unos a otros, amarnos unos a otros, honrarnos unos a otros, y para llevar mutuamente nuestras cargas. Está bien que le entregamos al Señor Jesús cuando confisamos todas nuestras muchas escondidas cargas que teníamos acarreando en nuestros hombros, en nuestra conciencia. Pero cada día tenemos que manifestarnos para poder mutuamente llevar a cabo esas cargas que vamos poniendo encima de cada uno de nosotros. Cuando nosotros pensamos bien, la iglesia es el centro de tratamiento divino para todo lo que nos aqueja. Allí vamos a reunirnos, a conversar, a dialogar, a escuchar, a aprender, a instruirnos. Si nos olvidamos de esto, si nosotros nos olvidamos de qué es lo que el Señor quiere, allí nos ayudarán a amar y a llevarnos bien, aún con la gente que no nos agrade mucho. Si damos en todo momento, usar estas líneas de acción para con las personas que no te agraden, no hablar mal de ellas, entenderlas, nunca regarles ninguna ayuda, orar por ellas en todo momento. Y si es que en algún momento nos han injuriado, perdonadnos. Esa es la forma como nosotros debemos actuar, amando a las personas que no nos agradan. Los invito para que oremos, cuidamos al Señor su gracia y su bondad para que nos enseñe en todo momento cómo podemos aumentar ese amor entre nosotros y para con todos nosotros. Gracias, Padre Eterno. Gracias, Padre Misericordioso, por atender tantas veces nuestro llamado, Señor, por permitir que nuestro corazón se encienda, el amor, y para que podamos recibir la protección que Tú nos brindas. Una vez más, Señor, reconozco que soy pecador. Y quiero sentir, Señor, que ante Ti mi voluntad humana se entrega para aclamar sincera y totalmente mi arrepentimiento, confiar en Tu perdón. Te doy gracias, Señor Santo, por abrir nuestra limitada capacidad humana para que podamos conocer el camino de la regeneración. Que sólo Tú sabemos y confesamos es quien puedes lograr hacer que podamos caminar confiados hacia Tu presencia. Damos gracias, Señor, por cada instante que nos permitas ver en Tu Palabra, Tu Verdad, y porque en cada instante podemos ver, Señor, que Jesús es quien debe ser por todo en nuestra existencia. Señor Santo, danos fuerza, danos fortaleza. Amigos y hermanos, muchas gracias por estar con nosotros en este programa Camino de Vida. Que Jesús viva en tu vida y sea el Señor guía en cada paso que debes buscando su camino. Que Él te permita ver y conocer de Su Majestad soberana. Entrega tu vida a Jesús y encontrarás la verdad que Él quiere revelarte. En Él hallarás sabiduría y perfecta armonía contigo, con tu familia, con tus seres queridos, con tus hermanos en Cristo, y con tus hermanos en Cristo, con tus hermanos en Cristo, acércate y reconcíliate en el amor de Jesús. Eres tu único y verdadero salvador eterno. Si deseas darnos testimonios, preguntas, comentarios, camino de vida con gb.com o 225-205-2421. Esperamos que haya mucha paz, que haya alegría, paciencia, felicidad. Sobre todo, confianza, fe y amor en Cristo Jesús. Un feliz resto de tarde para todos. Dios los bendiga en todo momento. Muchas gracias y espero estar aquí mañana, si el Señor así lo permite. Gracias.